Hola, muy buenas tardes a todas y todos, yo soy Jux y el día de hoy les traigo más combates con mi equipo inverso Bueno, el día de ayer debutó el equipo inverso bastante bien, con dos victorias y una derrota Encontré que corrió súper bien, hay algunos cambios que hacerle todavía a los pokis, pero por el momento no voy a cambiar nada chicos Y otra cosita que quería decirles, hay algunos suscriptores que me han dicho que mi siguiente team building sea de un equipo competitivo O sea, me dijeron Jux, porfa, puedes armar un equipo competitivo, asquerosamente competitivo Así que, bueno, yo he estado trayendo hartos equipos temáticos al canal, ustedes saben, ya conocen al Dream Team Bueno, no ese Dream Team, ese es mi otro Dream Team que estoy probando Pero he traído hartos equipos temáticos con Flap, con Chentis, Rock, con el inverso, Zemamut por ahí, igual tuvo su momento de gloria El 0%, que ha sido una de las maravillas del canal Pero quiero contarles que el siguiente team building que voy a traer más adelante Yo creo que después de varios combates con el equipo inverso Va a ser un equipo competitivo chicos, un equipo full metagame, asquerosamente metagame Pero obviamente con mi sello, con mi estilo que me gusta a mí hacer equipos interesantes Pero va a ser metagame, para que lo sepan Así que, mira, tengo en mente una Jega Max competitiva chicos, se los adelanto Pero a petición de muchos de ustedes que me han dicho que armo un equipo competitivo, lo voy a hacer Les voy a traer un equipo metagame, porque igual para que puedan ver cómo buildear un equipo 100% meta, por así decirlo Ya, es un pequeño entre paréntesis Chicos, ahora vamos a seguir jugando con el equipo inverso Porque quiero seguir testeándolo, así que nos vamos a los combates inmediatamente chicos Ya chicas y chicos, hemos encontrado el primer rival de esta tarde Y es un equipo de... Primarina ¿Dónde he visto este equipo? Espérate, ¿me lo he tomado antes o no? Me suena haber topado este equipo Primarina, ya, ¿cómo le enfrentamos a Primarina? Yo creo que vamos a tener que ir con Gastro y Buda para Primarina Me gustan los dos Poké Voy a tener que ir con Rapidash por Konkeldur Voy a tener que ir con Rapidash por Konkeldur Bueno, también le pego bien a... sí Gastro en la back, porque está peligrando mucho Y... 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 Titar... no sé si llevará a Titar la verdad, ¿eh? Les estoy súper sincero porque es demasiada la presión que me coloca el... con qué Tengo demasiada presión para Tiranitar, demasiada Con Konkeldur y con... y con Primarina Y con los ataques especiales de Titar no veo por dónde, la verdad Y al gato le puedo hacer frente con Chenty Hay que estar demente, pero es cierto Aunque usted no lo crea, Chenty for the win Chenty for... la gloria Esperece... Duraludón Duraludón, Duraludón Buda igual está relativamente viable, pero no Siempre que veo Konke prefiero no llevar ni a Titar ni a Duraludón Esa es la verdad Cuando vea Konke Prefiero no llevar ni a Titar ni a Duraludón Bueno, por eso yo usualmente no ocupo a Titar en mis equipos full... competitivos No trato de no ocupar a Titar porque me molesta mucho el Duraludón No puedo creer que un Pokémon tan bueno como Titar caiga tan fácil TTR ¿Dónde está mi Imprison? ¿Dónde está mi Imprison? Maldición, aquí es donde debería tenerse Yarpus, chicos Vaya varíba Y la valla si vuela Ya no importa Yo... Yo voy a ir con Trick Room Porque no creo que él me mete el Trick Room Ok, puede que haya ido con Fecaus, la verdad Podría mandarle un Heat Wave en la cara O sea, un... Es que sí, atrapar estas dos bolsas no es tan malo Porque en verdad son basura, técnicamente Voy a atacar a Grimmy Llega sin fuego Sí, lo atrapo los dos Sí, es súper bueno Bien, se van a quedar atrapados los dos Y no tienen cómo tirarme Rock Slide en Shenty Así que Shenty... Eso es bueno Ojalá que me haya salido mi TRTR Porque Grimmy... Grimmy o tiró un Fake Out o tiró una pantalla Así de siempre Grimms NARF O tiró Fake Out o tiró una pantalla Y si fue con Fake Out quizás fue en Shenty Pero no, yo creo que en Rápida No sé, veamos qué salió Que esto será pantalla, Fake Out Sorpresa Ya, pero puedo sacarme el Fake Out O sea, puedo sacarme el TR otra vez Llega sin fuego, toma Qué bueno Eso le va a pegar Una monstruosidad Más de la mitad Y viene el TR Pero no importa porque quedó atrapado Botón Escape No, maldición Ya, pero aquí he atrapado esa otra cosa ¿Y a quién va a meter? Aquí se me complica la fiesta Así que una monstruosidad de Pokémon ¿Quién es? Arro TR Ya voy a tener que meter a Gastro Voy a meter a Gastro Y voy a empezar a spamear el ataque de bicho Ya No, no, no pensaba No pensaba que tenía el Eject Button Uy, o sea que esa estrategia Puede haber sido incluso de De Eject Button Más el El ataque con prioridad para sacarme Puede haber perdido mi Pokémon Ya, yo creo que voy con Maxi Insecto Lamentablemente es poco eficaz Pero tengo que bajarle el ataque especial a esa cosa Eso lo saben, ¿cierto chicos? Y no tengo el Maxi Flor acá Como mi antiguo Pokémon Pero tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Esto lo tengo que hacer Me importa más hacer esto Que sacarme el TR Porque aparte no sé si va a ir con Maxi Shore O va a ir con ¿Cuánto le pegará a Chenty? Bueno, yo le voy a bajar el ataque especial ahora Aguanta Chenty, por favor Uy, me dio un golpe Ah, pero es que fue Ah, ¿por qué? Ya me parecía raro que le pegaran tanto a Chenty Qué mala suerte Ya por aquí lo controlo Ya le bajé el ataque especial Lo cual está bien Le bajé el ataque especial Le bajé el ataque especial Incluso aquí podría ir con un Curse A ver Incluso podría ir con un Curse Protect Aunque no sé si tiré Bozarrón otra vez Podría ir con un Curse Y Prote Uy, qué desagradable La verdad es súper desagradable Después saco a Chenty Y coloco a Budra Y ataco Sí, creo que está bien Igual puede que saque a ese Pokémon Creo que Maxi Barrera Quizá fue con Mumblass No sé con qué habrá ido Quizá fue con Mumblass Quizá no volvió a tirar el ataque tipo de agua Yo fui con Curse Porque soy más rápido ¿Y con qué fue? Pero tiene el ataque decreciado O sea, el ataque especial Se lo bajé Con Chenty No pegués tanto, por favor Ya estoy chato Los críticos Los críticos son mi... Me persiguen Ya, ojalá que esa cosa no tenga Plane... Plane... Plane split Plane split Ya Voy a sacar a Chenty Y coloco a Budra Somos chalecos alto con Budra Y... Pataleta No sé si le demos el kill Estamos a más uno No es tan malo Y voy con Budra ¿Vemos cuánto le pegamos? O sea, si no lo hace D-Max Obviamente Budrita aguanta, por favor Si te va a llegar un T-Nievel Hay un Dazzle Es que gastro Gastro después de un Curse Es bueno Gastro Es bueno Gastro después de un Curse Es bueno Ya, estamos bien Estamos bien Se está quemando Le queda Grimsnard Que obviamente no es su D-Max O sea, que el que viene ahora Es el D-Max El que viene ahora Ah, sí, obviamente Si no es Grimsnard Es el D-Max El que viene ahora Si no es Grimsnard Es el D-Max Esa cosa es su D-Max Ah, qué asco Ya ¿Qué hago con ese bicho asqueroso? Sí, porque O sea, aquí estoy perdido contra él O sea Gastro no tiene nada que hacer contra él Podría colocar a Shenty Pero espérate Que ese loco es el víboro Quizás hasta me convenga perder a Gastro ¿Cuántos turnos de TR quedan? Eso es importante Dije el angelito Queda uno Yo creo que voy a intentar matar a Al fantasma Sí Sí Voy acá Y voy con Basto Impacto Para intentar también Bajar el ataque Y esas cosas asquerosas Vamos a ver cuánto le pega Gastro Con Waterfall Al fantasma Este obviamente es el Es el Big Monstruo Tengo miedo, chico Pero tengo a Shenty también Tengo miedo, pero tengo a Shenty Y se va a acabar el TR Si es que me sale mi jugada Va a pegar la Waterfall primero ¿Por qué pego primero? Si tengo ¿Por qué pego primero tan lenta esa cosa? Tan lento es Tengo un Kurs Estamos en TR ¿Por qué pego primero? Increíble Increíble lo lento que es esa cosa Ya por lo menos voy a cubrir con el Campo de Hierve El Basto Impacto le va a bajar el ataque No estamos tan perdidos Ya Ahora sí que lo sorprendo con TR Yo creo Vamos a poder ir con Cambio de banda Es que él va a colocar TR No sé si va a ir con Pro de TR Es que si le muestra a Shenty Él va a tirar Pro de TR Obvio Pero no está en malo mostrarle a Shenty No está en malo mostrarle a Shenty Porque aquí puedo ir con Heat Wave Que le va a pegar harto Obviamente Igual le va a pegar Yo creo que puedo sacarme al compadre del TR Ahora Puedo tirar Basto Impacto también En el peor de los casos Si lo deja parado Al otro le voy a volver a bajar el ataque No está en malo El problema es que no sé si cae de Heat Wave Más Basto Impacto El Fantasma Decisiones ¿Pero Latigazo? No Estoy hablando Que esa cosa no lo va a bajar Esa cosa no lo va a bajar Casi me conviene más tirar Latigazo Por el campo Es como si tuviera Staff A ver veamos Si tira Prote esa otra cosa Sería fantástico No tiro Prote Pero ¿Cuánto pega Latigazo compadre? ¿En Campo de Hierve? Oh Single Target Se viene Heat Wave Por favor Chenti Chenti Quémalo Pégale Chenti Chenti Quémalo 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 Oh Chenti Por poquito Ya no importa No importa No importa Por poquito Por poquito Por poquito El caso El caso es que no nos comimos el TR Ya Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Está muy psicológico el game Ese Pokémon está a menos uno Y Woodrita se está recuperando Hay poquitito Un poquitito Están los dos ahí A ver Viene Fake Out ahora Con Woodrita no puedo hacer nada Pero si puedo tirar Fake Out con No, no puedo tirar Protein con nada Uff Voy a tirar Ally Switch Weón Tengo que hacerlo Eh Ahora si el Fake Out Fue en Rapidash No sé Voy con Basto Impacto Pero El otro es Ada Es inmune Voy con Fire Punch Pero me lo podría guardar Para el final Voy con Cambio de Banda Voy con Cambio de Banda Basto Impacto Y me guardo el Fire Punch Para el final Para realmente darle la kill Aunque soy más rápido después En verdad Voy con Fire Punch al tiro No sé qué va a pasar aquí Cabrón Este duelo Es una locura Weón Este duelo es una locura No tenía prote No tenía prote Esa es la verdad Bien weón Fire Punch Por fin Bambiriberry Mua Bambiriberry Equipo inverso Uhhh Cabro El equipo inverso No puede ser Este equipo está imparable Weón El equipo inverso Está imparable El equipo inverso Está imparable Weón Ya ya Tranquilo Tranquilo Yux Yux Concéntrate Estás haciendo un buen gameplay Estás haciendo un buen gameplay Yux Tranquilo No tenemos nervioso La cuchara Tranquilo Ya vamos bien Vamos con Dazzle Vamos con Dazzle Vamos con Dazzle 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 Glimm Brillo mágico Como quieran decirlo ustedes Yo creo que De Rockslide Más Dazzle Glimm Es doble caos Porque basta impacto Ya saben que no le pega A Grimmy Eso es lo que quiero decir Yo creo que De Dazzle Más Rockslide Es doble gilm Porque basta impacto No le va a pegar a Grimmy Aunque puede que caiga Pero Dazzle Si va a matar Esa otra cosa Pero voy a tirar los dos ataques Ya vamos con todo El Dazzle no va a fallar Que es lo bueno El Dazzle no falla Perfecto Bien Partimos con un triunfito Partimos con una victoria Ya Vamos a jugar un duelo más Yo creo Vamos a jugar un duelito más Ya chicos Último rival Segundo y último rival De la tarde Veamos al tiro que tiene este rival Dragapult Uy Parece que tiene una variante de justiciero Uy Uy Yo no tengo follow me Aparentemente tiene una variante de justiciero 90 de velocidad ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo como darle kill Probablemente No está en malo 80 Si abro con 80 Rapidage Puede ser una opción Para poder combatir Contra esa variante de justiciero No digo que sea la variante definitiva Pero puede ser Gastrodon por el Rotom Y de ahí Duraludon Puede ser la otra opción O Titar No pero es que Titar Es que si juego mal a Titar Estoy fuera Porque tiene A Un atacante de lucha Dos atacantes de lucha Un atacante de agua Bueno el atacante de agua no me complica tanto Pero Lucario me complica O sea si juego mal a Titar Lucario O sea estoy fuera Titar está fuera Duraludon No está No está tan malo Duraludon no está tan malo Woodro está muy amenazado La verdad también Relativamente No hacen tampoco tanto Woodro tampoco era una mala opción Y Titar Titar me da miedo por Lucario Nomás Que tenga un mal matchup Ahí con Lucario Porque Titar tiene un buen matchup Contra otros Pokés Pero todo depende De cómo se configure el juego Entonces igual a veces Es bueno jugar Seguro Entre comillas A veces es bueno jugar seguro A veces no A veces hay que arriesgarse A veces hay que tomar riesgos Decisiones imposibles Para Para ganar campeonatos Como tirarle Drain Punch A un fantasma Mira Abrió con la variante de justiciero Ya yo voy a tirar acá Y A ver En realidad esto está difícil Yo voy a ir con el Giga 100 fuegos acá Puede que lo retire Y voy con cambio banda Porque en verdad No sé si va No sé qué va a pasar A ver Él puede tirar Un ataque tipo Roca No todos los Lugarios Tienen Rocklight De hecho no sé si Puede atacar con metal Puede atacar con lucha ¿Qué hizo? Lo retiró también o no? Yo creo que retiró los dos Con Dragapult ¿Qué hizo? O fue con Iron Head O se la jugó con Iron Head Porque igual tenía La posibilidad latente Si está viendo rápido De H.I. De tirar Iron Head No sé qué habrá hecho Si fue con Iron Head Le va a caer a Shenty Y si fue con Rockslide No nos va a matar tampoco ¿Por qué dije Iron Head? Si yo sé que el Lugario No aprende Iron Head Y aprende Meteor March Eso fue muy tonto Ya ¿Será Satch? Si era Satch Era Satch No era una variante De Justiciero Era una variante De Inner Focus Ya lo bueno es que Este igual va a hacerle daño A Dragapult Un poquito de daño Ya ¿Y qué hago acá? Puedo ir con TR No es mala opción Depende Si me saca A A Wimsy Voy con TR Voy con TR Si me muestra a Wimsy Voy con TR Y llega sin fuego En Wimsy Porque Dragapult Está atrapado Por el fuego No lo va a cambiar Y Dragapult Puede tirar Maxi Draco Pero eso no me va a bajar El ataque Y no va a matar Tampoco Maxi Draco A Chenty Porque está fuerte Todavía Yo creo que al Rápidas De Galar Chicos Le voy a colocar Imprison La verdad es que Siento que va a quedar Mucho mejor Porque Psychic Es un ataque Que no me mueve Mucho el piso A usarlo O puede que ha ido Con Maxi Fantasma Como vio El cambio El cambio El cambio de banda Igual es arriesgado Tirar este Es especial No soy humo blanco No soy humo blanco Maldición No soy humo blanco Si va a caer Chenty Con esto cae Pucha Chenty Es especial El What? Chenty Chenty es muy fuerte Lo que quería decir Respecto al humo blanco Es que el Chenty Que tenía antes Tenía humo blanco Entonces aguantaba Esa jugada O sea El Fate Tears No le quitaba nada Y ahora viene TR El caballito Es que Ese caballo es hermoso Mírenlo por favor Es que Miren como brilla Que lindo Que lindo Que lindo ese caballito MVP Por si acaso El Rapidash Yo lo encuentro muy bueno Lo encuentro super bueno A Rapidash Lo encuentro el MVP Del equipo Le falta Imprison Por Psychic Y queda Jugable O sea Ya es jugable Y queda bueno Soy más rápido que los dos Y No sé si será Winner's Policy Podría aguantarme A Rapidash La verdad Porque si le tiro El brillo mágico Ahora le activo el Winner's Ahí sí que me va a sweepear Lo que puedo hacer Es tirar cambio banda O sacarlo Del chip simple y llanamente Porque Igual todavía está rápido A ver que hay atrás Gastro y todo Duraludón No Igual puedo Igual puedo Podría tirar brillo mágico Si voy a tirar brillo mágico chicos Porque Duraludón Igual después va a quedar Más lento Más rápido que el otro Que mi otro Pokémon Y voy con el Giga 100 Fuegos Acá No sé si se entendió Lo que dije Pero Dragapult va a ser El último en atacar En este En este Ya no importa Va a ser el último En atacar Ahora Yo creo que Inclusive si cae Si cae El El Chenty No es tan malo Porque tengo Pokés atrás Que son lentos Ahora voy a descubrir Si es que era Si es que era Winner's Policy Espero que no Le pegó un montón No era Winner's Policy El especial Ese es de Hydro Uy Haber colocado Gastro ahí Compadre Ya tranquilo 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 Está lloviendo Gastro A ver A ver A ver A ver Yux Concéntrate Ahí están las llamitas Chenty Rock Es demasiado enfermo Chenty Rock Es bestial A ver Gastrodon Está muy bueno acá La verdad Muy muy bueno Muy 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 sólido Aquí voy con Dazzle Gleam Y voy con Waterfall Totalmente O sea voy con Dazzle Acá Y voy con Waterfall Porque ya no se puede proteger Él ya no se puede proteger Así que Gastro aquí Debería darle la kill Waterfall le va a pegar muy fuerte Ahora voy a ir Oye si le sale a double Nada que hacer ¿Cuánto le pegamos? Si es kill ganamos Si era kill ganamos Porque después el Dazzle Le va a quedar sin el target Pero igual estamos bien parados todavía Maxi Aguanta 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 Tanquea 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 Uy Rápida es súper bueno Pero fue crítico No Rápida es súper bueno Pero igual es de papel O sea no va a aguantar tampoco A Dragapult haciendo eso Seamos sinceros Y aparte No pero tranquilo ¿Cuántos turnos de TR quedan? Si quedan dos Estamos bien Porque aunque tire proteca Ahora aguantamos Y tenemos dos No es que tenemos dos salidas Y lo bueno es que ahora No tenemos Draco Meteor Sino que tenemos Dragon Claw Déjame revisar ¿Cuántos turnos de TR quedan? Porque Ojalá que queden dos Si nos quedan dos Estamos bien Ya en dos Ganamos Si Lo que pasa es que Antes si hubiésemos dependido Del Draco Meteor Ya tenía un pequeño rol Él Pero ahora está frito O sea He hecho muy concurso Por si las moscas Por si tira prote Se lo tiró Bien Ya chicos Ya saben chicos Que si les gustan Los combates VGC 2020 Y les gustan Los equipos temáticos Suscríbanse al canal Dejen en los comentarios Si les gusta el video chicos Y compartan el canal Con sus amigos Por si es que quieren Obviamente ver Estos combates temáticos Con equipos poco usuales Así que Nada pues amigos Ya saben que Voy a seguir Trayendo un par de videos Más con este equipo Inverso Pero si les gustan Los combates de VGC 2020 Pueden seguir el canal Recomendarlo Y todo chicos Así que nos vemos Chao chicos Que estén muy bien